Es un esfuerzo y agradecerles por el esfuerzo que hicieron para que nosotros tuvieramos un gasto. Bueno, yo de mi parte agradecerles la presencia, la verdad, bueno, principalmente al Club El Grano, que ya tuvimos una excelente experiencia con la visita de la selección menor de los chicos, y bueno, que de hecho fuimos un poco, dicen ellos que fuimos un poco cava, a la que le dimos suerte, ahora pasaron a la final, así que parece que quieren volver de nuevo a visitarnos para el Mundial. Agradecerle principalmente al Club, porque la verdad hay un equipo de gente trabajando súper organizada, súper predispuesta, bueno, no sé cómo no.